¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Saludos a todos! Aquí señor extemporáneo, extempo de un let's play de un juego que quería traer al canal. El juego se llama Nine Parchments, nueve pregaminos, y es un juego que salió a finales de diciembre y lo ha desarrollado una compañía finlandesa, Frozenbytes, que a lo mejor alguno de vosotros conoceréis, porque es la compañía que desarrolló hace años y sacó hace años un juego que tuvo bastantes entregas, llamado Trine, un juego de puzles pero mezclado con acción y bastantes plataformas, un juego muy muy chulo la verdad, se controlaban en ellos tres arquetipos, tres personajes, una ladrona, un mago y un guerrero, tres arquetipos clásicos de fantasía, y aquí han reducido más la fórmula porque sólo se puede jugar en este juego en Nine Parchments como magos, y como magos es como como uno juega y sube de nivel, desbloquea personajes en este juego y utiliza hechizos, etcétera. Una idea muy interesante y plasmada pues en lo que sería un escenario en perspectiva isométrica, parecido, por ejemplo, a juegos que todos conoceréis, juegos como Diablo, o incluso The Incredible Adventures of Legends, el que traje aquí, Diablo cualquiera de las tres ediciones, quizá incluso la tercera por los colorines, ya veis que la ambientación, la música y la ambientación pues son mágicas se podría decir, lo cierto es que el aspecto de los personajes, muchos de ellos recordarán a Harry Potter, sinceramente, son magos jóvenes, muy entusiastas, con unos hechizos bastante, bastante espectaculares, no es que lo estén diciendo al ojo mora o espectro patrón y cosas de esas todo el rato, no, pero pero hay mucho, hay mucho humor en esta serie porque sobre todo me recuerdan a pues academias de magos de varios, varios mundos fantásticos como de Terry Pratchett, del mundo disco, los magos de allí, el dragón volando por aquí, y este juego ha salido ya digo a finales de diciembre, y a pesar de que su ambientación es mucho más colorista, se podría decir, más brillante, más, por decirlo así, más fantasiosa, de juegos como Diablo, que era entrar en mazmorras oscuras, con demonios, con diablos, con espectros, etcétera, aquí la verdad es que las magias se usan en bichillos bastante monos, bueno, monos, con colorido y tal, y mientras a lo mejor lanzas una bola de fuego a un bichejo, que es una especie de jabalí en llamas, pues no sé, a lo mejor en el fondo hay una gaviota que te mira con ojos, como diciendo, ¿qué está haciendo este hombre?, es curioso este juego, está bastante chulo, la música acompaña bien, y sobre todo brilla en la opción multijugador, pero en solitario también está bastante bien, no sé, esto es un Let's Try, no sé si traeré serie de este juego, me podéis dar opiniones, por supuesto, pero no sé si traeré serie por bastantes cosas, la primera es un juego que, aunque parezca que no, ahora cuando me veáis jugar, bueno, es bastante, tiene bastantes requisitos, sobre todo en el caso de jugar en multijugador de latencia, etcétera, es un poquito como Warhammer Vermintide, casi es recomendable que tengáis una buena conexión, si queréis ser sobre todo vosotros los anfitriones en multijugador, más cosas, también es un juego que requiere desbloquear, hay varios personajes, todos son magos que se pueden jugar, pero requieren desbloquearse adquiriendo logros, me gustaría a mí pillar un poquito de rodaje para adquirir esos logros, la tercera cosa es que hay varios niveles de dificultad, de hecho veis aquí que fácil, no hay monstruos de élite, normal, aparecen monstruos de élite, difícil, experto, la muerte de todo el equipo supone el fin de la partida, eso ya es hardcore, pueden desbloquear los personajes dorados, cometer el máximo hasta 60, bueno, qué quiere decir esto, hay un nivel que es hasta 60, pero solo se puede hacer en experto, si no me parece que es 40, lo máximo que hay, luego las salidas de monstruos están prediseñadas, fácil y normal, pero en difícil no, y eso pues es un reto, yo jugué tan difícil la primera pantalla, y os garantizo que he muerto bastantes ocasiones, no me ha llevado pues toda la tarde, pero por lo menos una horita, así que he tenido que estar para pasármelo, más cositas esas interesantes, podéis ver lo que desbloqueáis, y hay varios ítems que se pueden desbloquear, personajes, este lo tenéis de salida, es una chica, Isla de Alción, y este es el prota, por decirlo así, Cornelius Cromstead, y podéis desbloquear aspectos para él, ¿de acuerdo? Cornelius Dorado, haciendo estos logos, por ejemplo, a mí, si completara el juego, me darían este aspecto, Cornelius el guardabús, que de momento tengo este, Cornelius el aciano, porque hice estos logos, que lo podéis ver aquí, el juego está, los diálogos están en inglés, pero tenéis la traducción en español también, y más cosas, pues podéis equiparos, pues hechizos, y también, que tienen una gran variedad, y también sombreros, por ejemplo, si yo me equipo este sombrero, sombrero de Rodolfus, 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 perdón, es otro personaje, y este sombrero es Cobre de Uo, que es otro personaje, seguro que os lo he puesto, Naufragón, esto es de uno de los bosses, y este es el diadema de Gisland, ¿de qué Gisland? De esta, de Gisland de Alción, está muy bien, la verdad es que el juego me ha gustado mucho, la premisa, la pena es que, no sé si voy a poder subirlo, pero me gusta la premisa, y hechizos hay una gran variedad, y hay enemigos, y esto también os recordará Diablo, la saga de Diablo, y otros juegos, que son inmunes a ciertas escuelas de hechizos, por ejemplo, el fuego, la roca de fuego, que lo tengo prendido, hay enemigos, como estos diablillos, que saldrán, y tendrán una barrera, por delante, y solo sale inmunes a este tipo de daño, hasta que se la bajéis, con otro tipo de escuela, esta es escuela de muerte, esta es escuela de hielo, escuela de electricidad, que aturden, un solo aturdiera al enemigo, totems, que también se ponen, por ejemplo, la caja de Amadeus, y veis que tiene unos tiempos de recarga distintos, no sé de qué escuela será la caja de Amadeus, a lo mejor es la escuela de, no sé, de los gurúistas, a lo mejor, está muy original, onda eléctrica, es otro hechizo, podéis ver los efectos y leerlos antes de comenzar el juego, lo cual está bastante bien, lluvia de meteoritos, maldita, no hay lluvia de meteoritos, no podía faltar, la verdad es que a mi me gusta mucho jugar, pues, videojuegos donde se pueden utilizar magias, ya me visteis Inverbis Virtus, que lo tuve que dejar aparcado, porque la verdad me ha llevado mucho tiempo, pero, y este tiene pinta de otro juego que me podía llevar mucho tiempo, pero sí que me gustaría enseñaros, hacer un Let's Try, ¿no? Entonces, nada, tenéis aquí la descripción de hechizos, tampoco me quiero entretener mucho, sobre los niveles, veis que lo que vais completando, tengo en la arena de los zapatos, he pillado 4 de 5, y en No olvides el bañador, que es el siguiente nivel, 4 de 5, y he empezado hasta aquí, hasta los magos no se pronuncia, como veis me faltan plumas, que son cosas que se consiguen en los mapas, y los logros aquí, en fin, está todo bastante bien detallado, yo creo que lo que voy a empezar ahora es, para no entretenerme más, llevamos 7 minutos y medio, el prota es este, como os he dicho, vamos a empezar una partida, quizá en difícil, no, en normal, en normal, que si no, se me puede alargar demasiado el video, os voy a enseñar en normal la partida, de todas formas creo que se empieza a jugar, si empezara a jugar en normal sería recomendable jugar con Gislandia al Sion, porque tiene nivel 1, con Lely Stroud, como veis tiene nivel, ya tiene nivel 3, Saludos, vamos a encontrar los párrafos juntos, en fin, le puedo customizar antes de empezar también, por ejemplo, le puedo poner este gorro, que es el que más me gusta, aunque no es de su personaje, serían estos de aquí arriba, pero no los tengo, estos van saliendo en cofres y en baúles, está chulo, también le podría poner un bastón, pero bueno, no te lo vamos a dejar, vamos a empezar, venga chicos, que no quiero entretenerme más, un exquisito sombrero que se da, no he seleccionado báculo, pero no hace falta que se leccione báculo, si voy a empezar del inicio, listo, entonces, otra cosita también que este juego, aquí también lo típico de los consejos, las estatuas de misión te informan de lo que debes hacer para comenzar y completar misiones de desbloqueo, abajo la línea que hay abajo, es el progreso en recuperar los 9 pergaminos, y cada circulito es una zona que tenéis que completar, y yo creo que cada pergamino, por lo menos la primera pasaba así, está guardado por un boss, así que aquí también hay bosses, y el multijugador es donde brilla, sinceramente, si adquirís este juego y probáis el multijugador, vais a ver cómo brilla allí, porque podéis combinar vuestros haces de rayos, vuestras magias, con los de otros jugadores, para hacerlos más potentes, los enemigos también, y hay una cosa muy chula también de este juego, que podéis incluso bloquear haces de rayos de enemigos, con vuestros rayos, y eso es un concepto que es muy original, porque como que te sientes como si estuvieras de verdad utilizando magia, bueno aquí está aquí el personaje, Once again, our story began at the Astral Academy, where young wizards from all over the world gathered to learn magic, students at the Academy were learning their basic spells under the guidance of the great wizards, they were to completely master their old spells before earning new ones for their spell books, bueno una cosita más también, es bastante customizable este juego, podéis cambiar la dificultad en cualquier momento, exceptuando si empezáis, aquí tenéis el mapa, por donde tenéis que ir, desde aquí a las colinas del valle negado, y las tortugas, vallas de corrientes termales, los escenarios están muy bien hechos, la verdad, son muy ambientales, seleccionar mando, es para si jugáis con mando, es casi recomendable jugar con mando, si lo tenéis, es recomendable usarlo, yo estoy usando el ratón, porque lo acabo de adquirir, pero es recomendable usar mando, bastante bastante recomendable, ¿qué iba a hacer yo? personalización de uno, ajustes del juego, voy a bajar un poquito, a poder jugador con este, pero voy a ponerme, claro, como he empezado uno nuevo, este, este está usando, este en presto, pero, ¿veis invertir fuego amigo? hay una cosa aquí también, que hay fuego amigo, es decir, que si, si le dais invertir fuego amigo, de momento hay fuego amigo, es decir, que yo me haría daño, ahora os lo enseñaré, si me impacto con un hechizo, pero además podéis hacer, cuando juguéis con otras personas reales, podéis hacer que el 50% del daño, que le hagáis a los aliados, lo hagáis a vosotros también, lo cual, es bastante, bastante, peliagudo, si no jugáis bien, por eso es un juego complicado, especialmente en las máximas dificultades, es complicado, ¿qué más iba a hacer yo? así, ajustes del juego, pero quería, quería ver si podía bajar, el sonido, así, el principal está bien, pero el diálogo lo voy a bajar, lo voy a bajar, lo voy a bajar un pelín, eso no es estrictamente malo, ¿no es? Es hora de usar el mando, por todavía otro testo de espalda, ya digo que es mejor usar el mando, porque veis que lo estoy moviendo con el cursor, podéis saltar, podéis, bueno, ahora es el hechizo, pero, ¿veis? esto es, se puede golpear cuerpo a cuerpo también, pero, es bastante situacional, dependiendo de algunas circunstancias, que os explicaré, bueno, los hechizos de magia elemental opuestos, son vulnerables entre sí, fuego y hielo, vida y muerte, electricidad y vapor, y vapor, perdón, eso que quiere decir, pues no tengo ni idea todavía, pero, en una partida posterior, puedes volver a gastar aquí, los puntos de habilidad ganados, por tu personaje, pero tu habilidad es con él, veis, aquí tenéis los puntos disponibles, de momento tengo bastantes, me queda uno por gastar, que lo podría gastar en habilidades de curación, empezado con eso, pero claro, lo voy a poner aquí, 5% de velocidad de regeneración de hechizos, tened en cuenta que vamos a hacerlo en difícil, merece la pena reunir las plumas encantadas de la academia astral, y aquí está un poquito igual de todas formas, porque aquí podemos eliminar los puntos sin ningún problema, volviendo a este sitio, ya al principio de la partida, bueno, yo os voy a enseñar ya los hechizos, creo que toca, por ejemplo, ¿veis? está bastante bien animado este, el salto, aquí veis una escobilla, no del bate, si no estiro el aprendiz de brujo, está mola, mola, ¿qué pone aquí? parpadeo es una poderosa capacidad, parpadea con F y atrapa esa escoba, cada alumno en la academia tiene sus propias emociones, expresa lo que sientes con para arriba y para abajo, por ejemplo, si yo doy aquí, extempresto es educado, extempresto se siente optimista, extempresto es educado, extempresto se siente optimista, y con ganar de patear culos, vamos a coger la escoba, con el parpadeo, el parpadeo, ya veis, el parpadeo es esencial en el combate, ¿de acuerdo? has encontrado a escoba encantada, y recibes 100 de experiencia, otra vez, un mural de gran carga dramática, el director de la academia, este, bueno, os voy a enseñar lo del daño elemental, por ejemplo, ahora estoy al lado, el daño a uno mismo, ¿de acuerdo? el fuego amigo, ahora estoy al lado de una pared, ¿ves? me echo 54 de daño, ¿por qué? ¿por qué? porque estaba al lado y me ha dado la explosión, la vida se rellena automáticamente, aunque hay, ventajas, que te hacen que se rellene la vida, ahora de momento, no tengo hechizos, por ejemplo, si yo pisara este área, el daño periódico que me estoy haciendo, abre el menú de equipamiento, para cambiar de sombrero y báculo, por ejemplo, puedo ponerme otro báculo, tengo, he pillado algunos báculos antes, pero bueno, de momento voy a ir con la escoba, que no se diga, parte de tu examen de magia, si no te hubieras dormido durante aquella clase, tendrías una idea de lo que debes hacer, el mundo este es bastante, se puede interactuar bastante con las cosas, la verdad, se puede romper bastante las copitas, y de hecho es recomendable, sobre todo para encontrar plumas, cofres y tal, explorar un poquito, en el mundo lo que hay, bueno, aquí, esto es fácil, es, taca, 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 sencillo, y, el borde de los sitios, no es, no hay barrera invisible, si saltara por aquí, has terminado la prueba, ahora pasa la prueba, si saltara por aquí, yo me caería, de acuerdo, no lo voy a hacer, en modos fáciles, si mueres, tienes, más de una oportunidad, si mueres una vez, el dragoncito, si mueres una vez, resucitas, pero en el momento, de hecho, en multijugador, creo que te pueden resucitar, en cualquier momento, pero en modos difíciles, la muerte, es definitiva, si acertan, he dado a mi vivo, estos barril, no revientan, una cosa más, es que veis, podéis saltar, y disparar en el aire, y eso está bastante chulo, puedes reordenar tu rueda de hechizos, así veis, de momento tengo tres, se pueden tener, más de tres hechizos equipados, pero eso más adelante, que chulada, aquí veis al dragón, apoyado en el arco, está bastante, los fondos están muy bien, está, de hecho, tengo, tengo bastante alto, no, 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 puedes desbloquear nuevos personajes, encontrando su báculo, y completando la misión de desbloqueo, yo tengo algunos, puedes pelear solo, o con tus manos, o con un báculo, usando, pues eso, esto, ¿veis? pero ya digo que es, en circunstancias especiales, todos los estilos, tienen su propio tiempo, recarga y mana, ¿veis? El mana se va rellenando abajo, pero, si yo cambio al de hielo, no hay problema, porque no se ha gastado, este gasta mucho, por ejemplo, y este todavía se está recargando, cuando cambio él, este por ejemplo, los de hielo gastan muy poquito, suele pasar, en los juegos estos de magos, este es un cofre, por ejemplo, que si se quiere abrir algún año, a ver, a veces, a lo mejor no se queda bien, porque ya, o porque tengo que estar, mucho tiempo al lado suyo, o a lo mejor porque lo ha abierto muchas veces, no sé, normalmente se abre, pero ya la he abierto muchas veces, a lo mejor ya no me da nada, vamos a ir aquí, y vemos esta cinemática. ¿Hacemos completado el test? Estas todas disqualificadas por estudios avanzados, hasta que más noticias, ahora, debes estar aquí y practicar. ¿Por qué tiempo? ¿Por siempre? Si debes, practicamos hasta que tu magia es segura, hasta que yo estoy convencido, y no te voy a hacer nada, ¡Hazards! ¡Just waiting to explode! That's probably nothing. So the Astral Academy's mystical spell parchments were scattered into the faraway corners of the world. In all this chaos, however, the clever young students saw an opportunity for some illicit hands-on studying. All they had to do was to go out and collect spells until they had all their nine parchments. Pues sí, y por eso se llama nine parchments, nueve pergaminos. Ya veis que mechizos perfectos es el fuego. Vamos a empezar la siguiente zona, con este, con Cornelius Krausskin. Y os voy a enseñar, recordad que es tan difícil. Así que a lo mejor voy a tener que ya me lo he pasado en difícil, pero no es sencillo, ¿eh? Sencillo no es. Ya os digo. Sobre todo algunas partes que se complica bastante, bastante la vida. Pero imaginaos jugando con, pues eso, con amigos o con gente que online. La verdad también tiene un modo, es una cosa interesante que tenga un modo multijugador local. Es decir, que si jugáis en vuestra casa con mando y con conocidos, podéis jugar también a este juego sin problema. Y eso no hay, no lo incluye en tantos juegos. Esto debe ser la locura que nunca he hecho. Vamos a ver. Libro de lluvia, check. Cerro de lluvia, check. Lunch for One, check. Guides de viaje, check. De momento seguiremos con esto. Parchments ahead. Parchments ahead. Me falta una pluma por encontrar. Por cierto, un arcoígis como en el Diablo. Diablo 3, me refiero. Vamos a seguir. Está muy bien. Los fondos de aquí de este juego están muy bien. Lo único que yo veo esto es que el autoguardado mejoraba bastante. Porque se para bastante. ¿Veis esa barrera? Si yo usará... Lo voy a mostrar. Bueno, ahora no, porque... Esto es una cosa interesante con la cruzada del melee. Si congeláis un enemigo, le haréis más daño usando el hechizo a melee. Y el teleport es fundamental porque a veces no os dará tiempo a... Aunque podéis esquivar proyectiles saltando, a veces no os dará tiempo a... a esquivarlos saltando. Así que tendréis que recurrir al... pues al... al teleport para salir por patas. A ver... Venga, a ver... ¿Dónde están los enemigos ahora? Cuando hay... Vale, este es uno de los enemigos ya más difíciles. ¿Veis que el maná del rayo de hierro no me gasta casi nada? Ya está congelado. Se rompe y ya está. Esto que he soltado, por cierto, es un... ¿Me puedo dejar eso ahí? Ahora me acabo de tener otra espalda. Me acabo de hacer daño mismo. Vale, genial. Lo que ha soltado es un... un power up, ¿no? Entonces, si yo lo tengo... ¿Esta pluma la tenía? No la tenía. Yo no me la tenía, porque si no me sale aviso de que no me la tenía. Voy a hacer el teléfono ya que estoy aquí. Para acelerar un poquito las cosas. Eeeeh... A ver, ¿qué son estos bichos? Son de... Cuidado. ¿Veis? Ahora están usando un... un rechizo... Esto es de hielo. Ahora ya lo tengo, por ejemplo. Y me están haciendo bodyblock. Voy a probarlo un poquillo a ese. Vale. Y estos son asquerosos. Pero... Porque tienen rayo. Y ahora si ellos me tiran su rayo, os demostraré. Vale, no me lo está tirando. Vale. No es buena. Puedo yo bloquearle su rayo con el mío. Pero... Si, por ejemplo, están usando dos personajes, dos rayos... Eeeeh... Tienen más potencia que el mío. Y... A no ser que me haya puesto ventajas, etc. Las ventajas son muy variadas, si ya lo queréis. Y entonces, eso significa... Que van a superar mi rayo. Y va a llegar... A donde estoy yo. A ver. Este es de hielo. De fuego, perdón. Y este salta. Este es como Kampuro Jack. Salta y brinda. A ver, fuego. Hay algunos enemigos que no tienen... Debilidad ni... Ni afinidad tampoco. Con este lo bueno es... Congelarlo. Cuando esté congelado... La real. Y estos que son tan móviles... Es cuarto de vídeo. Va a congelar. Vale. Quizá... Me tendría cuenta... Cambiarme de báculo. Pero me gusta la escoba. Vamos a seguir. Hay puntos de guardado por todos sitios. Y normal, porque... Si no... Sería muy complicado, quizá. A ver, este es uno de fuego. Fuera. Veis que ha dejado incluso... Vea, me ha matado. Ha dejado incluso una... Mira que quería haberme teletransportado. Y ahora me lo suficito. A ver. No, esto no le va a hacer daño. ¿Veis que pone inmune? Pone inmune porque no... Es de fuego. Entonces no le hace ningún daño. Es una mierda porque... Bueno, no es una mierda. Está muy bien el juego, pero... Es complicado porque muchos enemigos dejan parches en el suelo que te joroban. Si muero ahora mismo... Pues renaceré. Me respawnearán. Cuidado, que hay un tío. No, es uno de estos... Y este también es de hielo. ¿Veis? Yo puedo esquivar... Saltando. Pero no es fácil, ¿eh? Se ha metido cuando me meten... Cuando me meten un montón... De bichos. A ver, esto... Vale, me lo han dado. Cuidado. Ey. ¿Dónde va? No. Esto no me vale. Uf, madre mía. Voy a esperar un poquito a que me suba la vida. Sube... Rápido. Cuando estás fuera de combate. Pero en combate... Pues funciona como... Una subida normal. Aquí no hay una... Una pluma. Nunca miro por aquí. Cuando vengo... ¿Veis que el juego, aparte de... De los enemigos que salen... No te permite luego... Rectificar. Ya estamos. ¿Veis? Ya están haciendo lo que os decía. Le estoy yo contrarrestando, pero... No es fácil, ¿eh? Lo garantizo que no es fácil. Y es complicado. Es complicado. ¿Veis? Esto es inútil. Esto es inútil. Hay que moverse. Y atacar. Al mismo tiempo. Está muy bien. La verdad. La jugabilidad está muy chula. A ver. Voy a intentar... Vale. Ya. Escobazo. Escobazo, va. La jugabilidad está muy chula. En este juego. Pero... Es un juego complicado. Y yo creo que... Que sobre todo... Brilla por lo que os decía. Tiene sobre todo... Y a cambiarme de trastro. A ver. Brilla sobre todo cuando juegas con amigos. O cuando juegas con multijugador. Así que si conocéis a alguien, ¿os animáis? ¿Aquí me tenéis? Vamos a ver qué pasa por aquí. Vale. Estos bichos son de fuego. Y este es de hielo. Me cago en... Esto va a ser complicado. Los de hielo son más jodidos incluso. Ya está más o menos controlado esto. Eso que he soltado es de maná. ¿Veis? Y se sube todo el maná si me acerco a ellos. Y los blinks. Los parpadeos. No hay forma de rellenarlos. Más que con el tiempo de momento. Supongo que habrá después ventajas. Pero claro. No puedes estar haciendo parpadeos. Todo el rato. Aquí hay otra pluma. Pero esta ya la había visto yo. Voy a coger cuatro. Me parece a mí. No voy a coger las cinco. Porque no sé dónde está la... Voy a coger tres. Es que no consigo encontrar la cuarta, chicos. Vale. Hay uno de hielo que me impide usar directamente los ataques. Y estos son de juego. Mejor dicho, son de hielo. ¿Veis? Es jodido. Porque ahora tengo hielo. Pero este es inmune. Bueno, como le he roto la barrera. Afortunadamente. Hay enemigos muy móviles, la verdad. Y las magias se van agotando. Y el parpadeo para que te cuento. Pero ahora yo no tengo esta. Entonces tendría que tener una de estas. Hacerle un poco de daño. Esto es inútil. Pero esto ya no. Pero claro, tengo que acercarle. Dale, dale, dale. Ahora, ahora, ahora. Es muy divertido. La verdad es que me ha sorprendido mucho este juego. Ha tenido muy buenas críticas y es normal. Es que es un juego muy molón. A lo mejor no es muy distinto a otros juegos de perspectiva isométrica en los gráficos. O no trae muchas novedades. Pues en el apartado de jugar magias. De cómo usar las magias. Pero el Jalik está muy bien. Esto es un Shaman. Le da un poco de caña, pero... El problema del Shaman es que pone barreras. Y eso... Es jodido, de hecho hay dos. Cuidado. Tengo dos chamis aquí. Eso no sé muy bien. Eso creo que les pone barreras, me parece. Son fuertes de pelota estos tíos. Son como minibosses, ¿de acuerdo chicos? Entonces... Claro, no es fácil. Esto es para mana. Perfecto. O sea... Ay, pero tenía que bloquear. El fuego es el... Como el... Los hechizos más... Que hacen más daño. El hielo ralentiza, lógicamente. Bueno, que son... No es más. Tampoco estoy descubriendo la... La pólvora. Y esto es como hechizos con daño de efecto. Fuera uno. Fuera otro. Cojo mana. Y ahora... Ahora nada porque me he equivocado de... De escuela. Pero... Ahora tendré ya esto de reír. Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Y aquí, no sé... Siempre voy por aquí, pero yo no encuentro... Lo he jugado ya esta pantalla como tres veces. O sea, en dificultad normal... Es muy fácil no lo he jugado, ¿eh? Pero en dificultad normal si una vez... Pero... Está chulo, ¿verdad? La verdad es que me gusta. Aquí el... Me ha sorprendido. Y estamos en difícil y ya veis que está costando. No me han matado todavía... Pero si me matan ahora me... Me parece que me voy al pozo y... Empiezo desde el punto de guardado. A ver, ¿qué vendrán? Aquí venían... Estos necesitan... Lo de arriba es donde fuego, ¿lo veis? También, genial. Pues recupero... Tenía que haberme guardado, ¿ves? Pero... ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Ay, cómo se desinmune al fuego! Sí, ahora empiezo desde el punto de guardado. Pues si hubiera... Si estuviera en dificultad... Pues muy difícil... Ahora no empezaría desde el punto de guardado. Sino que se me ha abrido toda la partida a tomar por culo. Daría igual en qué parte de la línea abajo estuviera. Empezaría... Tendría que empezar desde el inicio. Hay que tener muy en cuenta... Hay que tener buenos reflejos en este juego para tener en cuenta... Las afinidades de los monstruos que te vienen. En las inmunidades que tienen. Por ejemplo... Estos... De arriba me han salido con... Estos no había ninguno que fuera... Así que lo puedo usar. Pero claro, solamente poco. Es en el tiempo. Si se quedan quietos... Pues sí. Es en el tiempo. Y estos de arriba... Este me ha quedado paradito. Pero viene otro. Vienen dos, de hecho. Me cago en con el rayo. ¿Veis? Puedo... Me lo paso en Ticago. Son dos... ¡No, que me caigo! Creo que me caigo de ahí. ¡Oh, mierda! Bueno... Bueno... ¡Oh, no, que me caiga! Voy a sentar. Como eran dos, lo habéis visto. Su rayo ha superado... Cuidado, que esto... Aquí te caes. Como eran dos, su rayo ha superado al mío. Y ya me han muerto a matar. Bueno, aquí hay otra pluma, me parece. Sí, pero esta ya la había cogido yo. Es que me quedó una pluma por encontrar por aquí. ¿Ves qué bonito? Está muy... Y la música... La marimba, esta está bastante chula también. Eh... ¿Aquí es que salía? No me acuerdo ya. Bueno, aquí son aleatorios, me parece. Ya en esta dificultad. Bueno, el tiempo de carga a veces... Perdón. Por ello. A ver, estos no son de hielo. A ver. No, esto no me va a valer. ¡Ah, carajo en la leche! Eso no me va a valer. Hay que tener... Eso es la parte... Ya estamos en la parte final de este punto de abajo. ¿De acuerdo? Entonces... No queda mucho. Vamos a ver si puedo yo... Es que claro, como son los dos blinks. A ver qué sale aquí abajo. Mira, mejor esto. Ya está. Me dejo historias. ¿Veis? No puedo... Me toquen. Cuidado. Vale, voy a moverme hacia acá. Y este era uno de fuego, ¿no? Pues esto... Vale, genial. Lo atacamos de esta forma más potentemente, ¿no? Si se está congelado con un ataque a melee. Si no están congelados... Si no están congelados... A no ser que tengáis talento... Y un talento de hacer más daño a melee... No merece mucho la pena. A ver, ¿estos eran de fuego? ¿Si vuelven a salir de la misma forma? Sí. Vale. Por lo menos... Uno menos. Este es de... Oscuridad. Hay que tener cuidado. Vale. Menos, uno menos. A este está casi. No, no lo puedo. Me voy a poder pillar. Al def. Cámbiate. Vale. Manada, por fin. Genial. Hombre, si sueltan más cosas... No estaría mal. Uf, madre mía. Y yo no sé... Dónde... Puñetas está... El resto de las plumas. Sinceramente. ¿Dónde está el resto de las plumas? Porque me queda una... Siempre por aquí. Por encontrar en este sitio. Y no... La encuentro en el nunca. Luego ya digo, no estáis... Aquí está la otra, pero... No estáis limitados a... A un solo hechizo, como os decía. Eh... O sea, tres hechizos. Ahora mismo tengo tres para elegir. Pero cuando subís de nivel, se amplían los hechizos. Y creo que podéis tener hasta... Todos los números son hechizos. Entonces hasta ocho, me parece. Ahí. Aquí había una caja. Venga, vamos. A ver si puedo llegar al final de la pantalla... En el vídeo. Nivel 14. Y tengo un punto para gastar. ¿Veis? Me estoy subiendo la cura, pero en realidad me da un poco igual. Perseverancia. 5% de velocidad de lanzar hechizos. Aptitud 1.5 de poder de hechizos. Y esta está llena. ¿Veis? Clases de boxeo. 10% de daño cuerpo a cuerpo. Esto es solo para este personaje. ¿De acuerdo? Si subís a otros personajes, tenéis que subiros estas habilidades. Voy a dar una conjuración. Y vamos a continuar. Con Cornelius. A lo mejor me cambio de arma. Y no sé. ¿Qué opináis del juego? Ahí la verdad es que me gusta. Me parece bastante buen juego. Si quiere uno sentirse como un mago. Y además los diálogos no están mal. No olvides el bañado en los títulos tampoco. Y el paisaje está chulo. No olvides que tuviera el tiempo de estar y explorar las ruedas aquí. Podríais decir, la pluma estén por seguro que está arriba. Pero es que no. Tampoco quiero gastar mucho maná. Es que no se puede hacer blink. En el aire. Entonces. No. Eso no puede ser. Cuidado. Vale. Genial. Cuidado con esos también. A ver. Este no le va a afectar. Más que esto. Que se quede quietecito. Y más o menos. Me ha soltado healing. Vale. Genial. Tampoco puedes hacer mucho al tonto. Porque si te quedas sin. Ah, mira. Aquí hay un cofre. Vale. Están los cofres quietos parados. Y yo creo que es porque. Ya nos ha abierto tantas veces. Que ya no me dan nada. Pero vamos. Tampoco. Dan equipo. Y esas cosas. Ya he venido tres veces aquí. Y más o menos. Estoy bastante bien pertrechado. Dan equipo. A veces dan. Tío. Ay, mierda. 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 Encima me congela. Vete. Mierda. Uff. Vete. Restaire. Vete. Ha ido de un pelo. Porque. Me he quedado sin. Ahí. No, son de fuego. Entonces. Lo mejor es ir un poquito lejos. De donde están ellos. Esquivar las bolas. Y cuando vengan. Si se me rellena esto otra vez. Sí. Vale. Me dan de fuego, ¿no? Sí. Cuidado porque se van a... Se... Cuidado. Sé que estoy huyendo aquí como... Cobardín. Pero... Créedme que cuando... En estos niveles hay que... Hay que ser... ¡Ni ha huyendo! Uff... Es lo que os decía. Tenía que irnos más para atrás. ¡Vas a enterar! El dominio de la muerte. Tocado por la luna. No sé que... Que es eso. Eh... Vale, me he puesto este que me da más crítico. Pero cuidado. Voy a dejar el cofre para cuando... No sea que no haya nada. Y el ruido me molesta. Los estizos de yelo normalmente, ya digo, gastan poco, pero... Madre mía. En fin. Voy a mirar el cofre, venga. ¡Pula! ¡Nasti de plasti! Eh... Ahí debería... ¿Veis aquí lo de abajo? Es como un fauno. Ahí en el fondo de la piscinilla. Eh... Normalmente dan cosas. Ya digo. O sea... Ya... Las cositas y tal. Mola mucho, la verdad. Y los hechizos son tan variados. Aquí hay enemigo. Sí. Cuidado. ¡Ay! ¡He notado que era inmune! No me acordaba. Y este es inmune también. Me muero. ¡Me muero! Ahí era el último. Pues creo que tengo que hacer lo de antes. Me parece. Ah, no. Vale. Estoy... Este era el punto de control. Hay que tener buenos reflejos para saber. Por ejemplo, ahora es uno de fuego. A estos dan igual. Pero este que es uno de hielo. Pues hay que tener... Cuidado. Este. Es de fuego. Pues... Ahí. Los reflejos... Hay que tener cuidado con ellos. Porque los espacios son limitados, como podéis ver. Aquí está la pluma, pero está ya la pluma. Yo no sé dónde está la pluma que me queda por encontrar aquí, macho. La verdad. Los clifos tropicos... Hacen algunas contrastas muy interesantes. Las contracciones de la pared. ¡Vamos! Tranquila. A ver, aquí creo que... Cuidao, porque estos son... Estos sí son preocupantes. ¡Uf! Estos sí son preocupantes. Estos son muy preocupantes. Sobre todo porque no tengo blink. Blinquea, blinquea. ¡No! ¡Macho! La pared. ¡Oh, no te lo puse! ¡Bueno, venga! Estoy... Estoy a nada, pero... Si le mantengo el rayo, no debería pasar nada. Este es el que tenía la cura. Bueno. Y creo que esta es la parte... Aquí ya he venido yo. Y esta sí que era... Esta parte sí que era... ¿Aquí habrá una pluma? Es que yo he mirado por aquí, pero no he encontrado nada. A ver, cuidado. Así no... Así no ayuda el juego. Claro, porque estos son de fuego. Y estos son de hielo. Y esto es una... Y esto es aquí. A ver. Ya me acuerdo lo que había que hacer. Ya me acuerdo. Es que... Gran parte de este juego es posicionarse. Ya... A ver. Ah, ah, no. Que me sale aquí abajo. No, salgo aquí arriba. No, salgo aquí abajo. Ay, madre. Ay, madre. Mal hecho. Y ahí tengo una... Un mosquito de estos que tiran... Ay, no. A ver, quédate quieto. Vale. Es inmune, eh. De verdad, es cierto. Es inmune a... Al daño de... De muerte. Creo que se llama esa escuela de hechizos. Venga. A ver, que se llene esto no debo... No hay que abusar tampoco. Vale. Esto... Creo que ya me acuerdo lo que había que hacer. Primero, es despejar esto un poquito. Si, tú... Ay. Cago ahí. A ver. Que me aclare yo un poco. ¿Cómo puede ser inmune? Adiós. ¡Ah, Walsh, no! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ah, claro! ¡Porque están estos! ¡Claro, claro! Vale. Ya. Los he pillado. Se les puedo quitar la barrera. Es de hielo la barrera. ¡Genial! ¡Ah! Ya han soltado. Claro, porque estaban estos. Parece que es el momento perfecto para enfocarse en encontrar nuevos accesorios. Sí. Es el momento de respirar un poquito. Báculo de media luna. 3% de probabilidad de críticos. 10% de probabilidad de críticos. Tras parpadeo. Y además creo que lo marca, ¿no? Lo que a mí me gustaría saber es dónde está la pluma que me queda por conseguir de este nivel. Cuidado porque si me caigo... Ya sé que podéis decir, Stempo, eres más malo que... Eres más malo que pegar a un padre con un Kaceti en su lado. Pero... Es un juego complicado. Sobre todo si no se juega con... Con un mando. Aquí está esta pluma que estaba oculta. Pero está allá arriba. Y que no encuentro todas las plumas del nivel. Las cuatro plumas. Ya veis la experiencia que me dan. Auto infligido. 232. Hecho 7474. Y no me he curado nada porque no tengo hechizos para curarse. Luego son esenciales esos hechizos. Y... Puedes pasar de un árbol de habilidades a otro en vista de mejora de habilidades con esos botones. Y... Ahora... Uno de los pasos ilusivos estaba probablemente cerca de ahora. Pero... Ni siquiera se sabía de lo que estaba en frente. Es bonito. La banda sonora es muy chula. Y el paisaje está muy bien. De lo poco que he visto. Vamos. Y los enemigos también están muy bien diseñados. El pergaminos es muy bien. La bestia que tiene el pergamino. No era la única cosa que diera pausa a quien admiro el horizonte. Los botones de alguna especie tan terrible han también tomado un likeno al pergamino. Vale Ufff, como me da la cabrona A ver, lo que hice yo Lo que se debería hacer aquí Es atraerle y que Lance cosas aquí No llenarse de Vale Ya sé, el hielo es lo que menos mete Pero, ya este no lo ralentiza Pero Vale, eso me ha dado un poquito Pelito Ya me voy para el otro lado Cuidado Ufff, me ha dado un poquito A ver, le queda ya poco, ¿no? A la mantis del tesoro esta Venga, muérete Venga, muérete Y conseguimos el primer pergamino Y aquí habría un tesoro Pero Me figuraba que no Que no se abre Y yo creo que es por eso Por no Por haber venido aquí demasiadas veces Quizá Aunque no sé Tampoco me han dado nada Especialmente interesante En cualquier caso En cualquier caso Esto está terminado Esto está terminado Porque si me han dado otras cosas O a lo mejor es que ya lo tengo aprendido Y me dan otras cosas En cualquier caso Este sería interesante Porque si me subo Las habilidades de sanación Aunque Yo creo que Supongo que lo más recomendable Es especializarse Pero vamos También un poco igual Porque Trabajo de campo Más 2% de poder por hechizos 4% de cargas Total Resistencias Bueno Porque Como se pueden de todas formas Los hechizos Cambiar Los tréboles de mana azules Restauran mana Como se pueden cambiar En la base Pues no hay ni mucho problema Con eso ¿Qué os ha parecido el juego? A mí me parece bastante Bastante bueno Y Muy divertido De jugar Y con amigos Esto puede ser La repa noche Multijugador Se juegan las pantallas también Y Está Muy chulo Como puede quedar Sí Un cangrejo mantis era Os pego unos puñetazos Como veis Ahora tengo Los 4 hechizos seleccionados Los tengo aquí Y Y este hechizo Me cura Me cura la salud Entrando en el círculo Y Bueno Un poquito más chicos Yo creo que lo voy a ir dejando aquí Por si te me puedo poner La bombilla esta es de otro de los Otro de los personajes De Ya está bastante mana Soy yo Pero está bien Que tengan Estos Parchecillos Y como os decía Esto solo me gasta De esta escuela Pero no de otras Son de fuego Y este tiene un escudo De De magia ¿No? Sí De resistencia Estos son inmunes al fuego Pero no al hielo Y Como ahora no está con otro Pues le supero en El uso del rayo Estos son hechizos congelantes Yo creo Sí ¿Veis? Lo hago aquí Y congelo a quienes estén cerca Por eso han salido de fuego A ver ¿Qué sale por aquí? Cuando hay parada Onda que no se nota Cuando está autograbando Ah Corrino Corrino Ah mira Se puede mover Eso no lo sabía yo Entonces A lo mejor puedo hacer Puedo hacer Anda 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 No flipéis No Ahí no tengo para Hacer teleport Chicos Pero sí tengo esto Y esto Y esto Ya debería tener Sí Como Blinkan Anda Anda Flipain Hay que Tener Bastante en cuenta Pues eso Donde están Aquí hay una pluma Donde están las plumas Y donde En qué Qué hechizo Tenéis Pero vamos Es cuestión de práctica Lo que pasa Claro Joder Vaya 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 reventón Nada Lo voy a ir dejando aquí Chicos Espero que os haya gustado Voy a Poner Este que me gusta Nine parchments Y Poco más Así que añadir Los likes Siempre se agradecen Y Poco más Nos vemos en la próxima De Pues de este otro Juego del canal Chao Nos vemos Bueno y antes de Salir A ver Vale está bien Nada Ya digo Multijugador Yo creo que es sobre todo De donde brilla esto ¿De acuerdo chicos? Sobre todo multijugador Pero vamos Que La campaña No está tampoco Nada nada mal Tiene chicha Y sobre todo Tiene Es bastante Divertida Que es de lo que tiene que ir Un juego Nine Parchment De los creadores De Trine Frozen Bite Y Actualmente Creo que Por menos de 15 euros Pero está rebajado Y sin rebaja Por 19 Llegando a viento Si os interesa Pues nada Disponible está Así que Poquito más chicos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.